La vida es pura pasión Hay que llenarte un copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como cariño, es un partido cuero Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Tú y yo There it is, whoa Nice, Joe Allé, allé, allé Allí, amor El mundo está de pie Allé, allé Allé, allé, allé